En Imprenta Bellavista Un local con mucha historia, ¿verdad? En el lugar Así es, 30 años de trayectoria En esos 30 años, el 2020 quedará para el recuerdo porque, ¿cómo les fue a ustedes cuando comenzó esta pandemia, la cuarentena? Y fue difícil para todos los comerciantes de la zona Estuvimos los primeros 20 días cerrados, como todos Y, bueno, peleándole y siguiendo, tratando de trabajar lo más que se podía Y poco a poco, bueno, ahora están resurgiendo La gente se acerca a comprar, bueno, y teniendo la posibilidad de tal vez encontrar algún hobby, algún pasatiempo, ¿no? Con todo lo que ustedes ofrecen Sí, la verdad que sí, la gente se acerca a comprar Le gusta, buscó, se abocó más a lo que es lo artístico Las pinturas, lo escolar, bueno Obviamente al no haber clases fue menos Pero, bueno, se da poquito Y también fuimos agregando un poquito de rubros ¿Por ejemplo? Las tapabocas, la venta de los tapabocas El kiosco, que ya teníamos ¿Te imaginabas alguna vez vender tapabocas en una librería? No, la verdad que no Bueno, eso habla de que hay que adaptarse y seguir adelante Y eso es bueno, ¿no? Sí, nos tuvimos que adaptar a las circunstancias, no que otra Siempre con todos los protocolos, cuando llega la gente Sí, obviamente, siempre el tapabocas, el alcohol, bueno Y decime, ¿la gente se acostumbró a los nuevos medios de pagos electrónicos con esto de la pandemia? Sí, en la zona se trabaja mucho con el débito tradicional Con lo que es QR mucho no se maneja la gente Pero con el débito tradicional, sí ¿Qué dicen los comerciantes de la zona, tus vecinos? ¿Piensan que esto se va a reactivar? Y ahora estamos todos medios ahí Porque no sabemos qué va a pasar con las nuevas normativas Que parece que volvemos un poco para atrás Pero bueno, esperemos que no sea así Y que podamos seguir trabajando con todo el protocolo y las precauciones Porque aparte de los impuestos, ¿no? ¿Hay que pagar todos los servicios? Sí, hay que seguir con todo Porque el alquiler y todos los gastos hay que seguir pagándolos Y bueno, hay que... ¿A la vez más circulación en la calle? ¿La gente pasa? ¿Hay más clientes? ¿Hay más movimiento? Sí, hay un poco más movimiento Sobre todo ahora en las fiestas se vio bastante más movimiento Ahora ya se está tranquilizando un poco Pero hay más movimiento